El día de hoy tengo de invitado a un gran amigo, un artista. ¿Cuántos chefs has fotografiado? Llevamos 4,700. Mírate nomás. Entonces ese es el pan brioche, la manzana caramelizada con el chalot, después viene el foie gras y esto para acompañarlo con un vino dulcecito. Y se lo pongo aquí para darle color. Fíjate que a mí me gusta mucho cocinar y le he aprendido mucho a los chefs. Entonces sigo siendo muy malo con la decoración. Bueno, pero qué fotografía está bien, Tazosuente. Aquí ya tenemos nuestro primer platillo que es el foie gras. Se ve increíble. Aviento la crepa. Mira. Aquí dentro de la salsa para cargar el saborcito. Date cuenta como estaba haciendo unas crepas de cajeta, ¿no? Sí. Ahí, por favor. Haz esto. Como si este fuera de monóculo. Al revés, al revés, al revés, para que salga. Ah, así como para verlo. Sí, como si estás viendo, para través de ella. Cortamos las cebollas ciegas. Ah, sí. A ciegas. No. 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 Amén.